Hoy nos hemos subido a un Boeing y hemos volado ida y vuelta entre Madrid y Galicia. Lo hemos hecho, no con un piloto cualquiera, con Enrique Piñeiro, que es actor, director, piloto, que acaba de romper el récord del mundo del vuelo más largo sin escala, Seúl-Buenos Aires, en 20 horas 10 minutos. 26 de marzo, 12.57 hora local, despega este Boeing 787 desde Corea. Así comenzaba un vuelo de récord. A los mandos, este hombre, el comandante, Enrique Piñeiro. Y fue muy impresionante ver dos atardeceres y un amanecer en un mismo vuelo. De hecho, aterrizamos con dos horas de combustible extra. Podríamos haber ido hasta Río Caneiro. 20 horas y 10 minutos después, aterrizan en Argentina. 10.520 millas náuticas lo convertían en el vuelo más largo sin escalas. Un reto que ni el propio fabricante podía imaginar. El contador llegó al máximo de millas, 9.999. Eso es porque la computadora del avión no imaginaba que podía ser un vuelo de más de 10.000 millas. Pero no solo es comandante, es actor, es productor, director de cine y de teatro. Y con este vuelo ha conseguido un récord de película. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!